Y yo me acuerdo que estaba la Célida Plata, la Angelina Beltrán que trabajaba con Nino Gallegos, que vendía sombreros y corbatas allí por enfrente de la Casa Rico. Allí trabajaba la Célida, la que se casó con el hermano de mi mamá, con la Angelina. Y ahora fíjate cómo están. Están los dos tirados así, que les tienen la caña en los dos vivientes. ¿Una hermana de tu mamá todavía vive? Uno nomás, que se llama Antonio Luna Robles, el que trabajaba en la XSA antes. Que la Kipi de Chavarría salía en el Canal 3. En la XSA. Había XEQ, XEVL, y allí trabajaba la Marta la Traslaviña. Trabajaba en la Radifusora también. Las que vivían allá por donde están las Zaragoza. Sí. Es que yo te conocí mucha gente. Pues casi no había gente en ese entonces. O no. Se conocían todos. Había ocho casas. Y yo me acuerdo cuando vino Agustín Lara y la Irma Serrano, dijo Agustín Lara que aquí era la mujer más hermosa de todo el mundo. Agustín Lara. Y la Irma Serrano salió sin medias por toda la, 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 por toda el Obregón con chancas de metedero. Era cuando la Irma Serrano era un cuerazo. Era un cuerazo la Irma Serrano, la lamentada María Victoria, la María Félix. María Vega y Guardia. No, esas viejas son nuevas. Ah, ¿nuevas? Son nuevas. Sí, ¿nuevas entonces? Yo te estoy contando que eran muy guapas, la Silvia Pinal, la María Victoria, Lucha Villas, la Lola Beltrán, la esta, la, la Fanny Cano, la que se mató junto con, en el avión con, con Pedro Infante, que se cayó en una nieve el avión. ¿Hace cuánto año entré, don? Uy, pues hace... ¿Cómo hubiera nacido mi papá? Hace muchos años, años, sí, yo, yo me acuerdo que yo, yo ya sabía, yo estaba, yo, yo en ese tiempo andaba en la frontera. Mi papá fácil puede ser tu hijo. Oye, ¿qué sí? Porque yo voy a cumplir 84 años. Mi papá va a cumplir 61 años el 18 de noviembre. Pues es joven. Entonces, a los 20, a los 23, si te lo hubieras parido. Pero, ¿cómo vas a parir por el cruz? Así es. Ah, eh... Si, está como el papá de mi hermano, yo lo vi que en la nación también. ¿Tú lo vi que en la nación el papá del mario? Ah, pues sí. Y el gobierno. Era muy bueno. Ahora, otra, yo, yo, yo estoy, yo estoy que la, que ahorita, yo me acuerdo, cuando yo trabajaba en San Luis Río Colorado, y con Alejandro Garzón, el dueño de Lales, y que estaba el jacarán de enfrente y el mal estaba atrás. No había tanta degeneración. Ahora está, es muy raspa la gente. Mira, el hombre debe ser hombre. Ajá. El hombre no debe de mamarle la panocha a la mujer, porque la boca es pa' comer. Esa es una. El hombre no debe de meter la verga en el culo tampoco, ni a los votos, ni a las mujeres, menos que la mujer le mame la verga, porque la boca es pa' comer. ¿Cuántos microbios no se chuparán los hombres en tener esa cochinada mamándole la pepa a la mujer, siendo que tienen una mundona para retacárselas por la pepa? Ay, ¿tú la boca la usabas pa' comer o pa'...? Pero pa'... Mira, ahora yo te voy a decir una cosa. Yo no me rajo. Yo hablé de Enma, yo le hice eso porque me sacó de puta. Ajá. Pero yo, ¿no creas que me fui mamándole la verga este porque me ocupó? No, ¿estás equivocado a la verga? No, señor. La verga se mama, y es de generación, lo vuelvo a repetir. La verga se mama a una gente que quiere a uno mucho. ¿Me explico? ¿Qué es el tejón de la jubia? Le estoy diciendo aquí a los hombres que la... que la... que el culo es pa' cagar. Y el pico, y el pico es pa' metérselo a la panocha a las mujeres. Y ustedes le maman la pepa a las mujeres y son cochinos. Teniendo tantos mundonas, no la saben usar. Oye, que perdona. ¿Eh? Ah, ya ching va a sumar todo eso. Ya valió verga. Cuando... cuando haiga... cuando haiga la nube voy a comprar un becerro de 10 mil pesos y yo lo voy a exponer. Vamos a la ordeña de vaca, no, mi niña. Cuídate mucho. Sí. Ahí... ahí te voy a pegar una perafa que me des dinero pa' comprarlo. Ah, qué... ¿No? Ándale, después vete mucho a la verga. ¿Quién es? Ah, no lo conoces. No lo conoces. ¿Al David? ¿Al David? O sea, el David, fíjate que ayer fue su cumpleaños y ni cuenta me diste. Ah, ya. Día 20. A ver, ponme la verga pa' mandarles saludos al David. La verga, güey. Un saludo le da la famosa Quirretona. Con todo respeto. David, feliz tu cumpleaños. Cumpleaños, ayer 20 de noviembre, mucho gusto. De octubre. De octubre. Mucho gusto en compañía de tu esposa Lupita y de tus hijos y de tus compañeros que son muy golleteros. Se han de ver muertos de chorro los hijos de la chingada porque a ti te persiguen mucho los golleteros. Y esto te desea la famosa Quirretona, que la pases bien en compañía de tus amistades y de tus hijos y de tu esposa y de todos los que te rodean. Muchas felicitaciones. Te da la famosa Quirretona de aquí hasta allá y adiós. Vamos a ir pa' la paz otra vez, querés? Como quieras, tú eres el cuchín y yo soy la pulpa. Vamos a ir a un lugar que se llama Loreto. Vamos a ir a un lugar que se llama Santa Rosalía. Y vamos a ir a un lugar que se llama Guerrero Negro. Ah, Guerrero Negro. Eso es en... De la paz allá arriba, en Baja California, norte. Y sabes que en Guerrero Negro... Vamos a ir a San Quintín. Allá donde vive el Enrique. Y de ahí vamos a ver si nos podemos acomodar para el Senado y Rosarito. Ah, bueno, pues ahí tú sabes. Vamos a ir a la paz y a los cabos y a un lugar que se llama el Valle. De la paz para arriba. Sí, voy a llevar ropa y tengo mucho. Pero yo te voy a avisar la fecha, ¿no? La estoy acomodada. Apenas en noviembre, ¿qué dices tú? En noviembre y principios... Finales de noviembre y principios de diciembre. Hasta mediados de diciembre. Ya descansamos hasta enero. Sí, está bien, está bien. Mientras caiga, claro. Ah, y a lo mejor... Fíjate, a lo mejor... El jueves 21 de noviembre vamos para Guadalajara. Ah, bueno. Y entonces el viernes 22 para la paz. Y a lo mejor el sábado 23 de noviembre a Chihuahua. ¿Cómo te salió? Yo voy a ir también, creo. ¿También voy a ir? Sí, el taller. Pero yo voy a estar tu chofeo. Ah, es tu... Te va a salir como el trailero que le pediste recto una vez. Ah, no, que chica toda su madre. Ese ya no me acuerdo. El trailero. No, y luego de la hora que salió un nuevo amor, José, el hermano de Adelaide. ¿Eh? Que salió un nuevo amor, José, el hermano de Adelaide. Ah, no, ese ya se murió. Pero también fue tu amor y no te has dicho nada. No, no, pues han estado tantos en mi vida que ya no me acuerdo. ¿Tanta, monga, vitaminosa? No, yo me acuerdo que... Yo fui muy amigo del dueño del burdel de Lales, de Adelaide, Mochis. Sí. Un hombre que tenía en Nogales, el hijo de él allá, en Nogales, tenía el caracol y me decía Alejandro. Ese viejo pagaba porque se chanclaran las viejas y los pocos. No, vete a la verga conmigo, no. Ese pagaba porque le dieran variedad a él. Era muy lepe, ¿verdad? Alejandro Garcón. El viejo ese. Y quiero que sepas que tenía putas muy guapas. Tenía una puta que se llamaba Nancy, otra que se llamaba Patricia, otra que le decían la camarón. Muy guapa la vida. La camarón era tu amiga, ¿no? Sí. Era muy guapa la camarón. De la camarón a mí me invitó a La Paz y tuvimos ocho días en La Paz. Vamos a ir a La Paz también otra vez. Vamos a ir a, vamos a ir a, a, por última vez, para allá, para aquel lado, pues. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Todavía está por ver. Sí, está por ver, pero, pero, estamos en plática ya. No, pues sí, sí, costea ahí. No, pues sí, costea, sí, sí, no, pues no. Pues no. Pero ya ves, una vez que fuimos y costeó, ¿te acuerdas? Sí. Ahora no vamos a ir en el avión, no vamos a ir en el barco. Ah, pues entonces, ahí está el pan ya. Con mi tía, me lo voy a llevar en la tarde para la casa. Si no, si quieres, vas a cenar a la casa en la tarde, ¿qué? Y si no vas, pues te lo traigo mañana. No, está muy duro ahorita para pagar 400, todo porque me lleve este, ¿no? ¿400 por ir a cenar a la casa? No, yo digo, como quiera que sea, pues, es gasto, ¿no? De todas maneras, yo. Como van a llevar el pan de la noche, te lo traigo mañana temprano. Te encargué 10 empanadas de piloncillo. No, pues sí. ¿Aquí te las vas a comer? Sí. Ahí tengo leche. ¿De panocha, qué digo? No de piloncillo. No le gustan las panochas. ¿Sí? ¿Te gustan o no? Fui al mandado, mira el refrigerador. A ver. Mira, lo que compré. ¿Estás comiendo guayabate, Gilberto? Sí, es que me lo regalaron y le he partido con el... Mira, esta agua cuesta como 100 pesos y dice que no tiene dinero. ¿Del agua que compra el vato? No, esa es que no... Gilberto, yo te conceder a un amigo. No, es que yo tengo que ponerme verga porque no quiero lo que me pasó con el bicho. ¿Pingy water? El bicho le... ¿Pingy water, my dad? Sí, es que la agua esa me sobran de los 100 pesos, 20 centavos. Vale 59.90. ¿Y de 100 pesos te sobran 20 centavos? A las botellas, sí. ¿59.90? ¿49.90? No estoy gangoso, oye. Ustedes tan jóvenes que son y tan pendejos. Pues dijiste 59.90. A las botellas, las compré 3 por 2. Dan 2 y te regalan una ahí en el súper. ¿Cuánto valen? Pues, ¿saben? No me acuerdo. En el ZAM, el cartón vale 200 pesos y trae 6 paquetes. Ah, no, pues yo la compré aquí 2 por 3 y ya. ¿6 paquetes de estos traes? Eh. ¿Esto para qué los apagas? ¿Para limpiarse el chiquitriqui? ¿Para el C.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O? No, para cuando me pongo el vapor, me dice. Ahora, fíjate, hice una lavada. Miras qué jodas, quién estaba. Pero es que no hubiera hecho la talacha pareja. ¿Y luego qué día me voy a quedar a dormir aquí? Yo de los 100 no vamos a quedar. No, no, a ver, aquí no te quedes dormida. Aquí vamos a tener. Tenemos que hacer un video de noche y de día. 24 horas con Gilberto. Con una pijamada. Ojo, traen un abanicón. Y este, si no lo usas, este Gilberto me lo llevo. No, no, toda la gente es muy chingona. Toda la gente que... ¿Te lo compro? No, no lo vendo. ¿Tanto quieres por él? No, no, no me gusta vender las cosas que me... ¿Qué te regalan? Véndelo. No. Si traigo dinero, mira. ¿Qué le hace que tengo? Mira. Pero es tuyo. Nunca me enseñes el dinero porque es muy corriente. ¿Y lo que no acepta? No soy puta. A mí me importa verga el telúmero. ¿Para comparte el abanico? No, me importa verga el abanico. ¿Ese lo regala el gobierno? ¿Cómo lo voy a vender? Si la diputada le regaló, ¿te lo regaló? Sí. No, pero es un abanico bueno. ¿Se mira bien? Pues entonces nos vamos a ir, Gilbert. Ándale, pues. Mañana te veo. Si Dios quiere. No, yo ya tengo preparado para irme. Ya limpié toditito. Ya estoy así. Ya ves que el piso como está. Y aquí todos limpios. Que vaya bien. Amigazo. Eh. ¿A quién? Al huicho. Nadie ayudó. O ayudó al toño, ayudó a la rosa. En compañía, ayudó mucho. Yo te ayudé en compañía. También era en compañía. Yo te ayudé en compañía. Y ahora que fui, ni les mandé a hacer una asadera como suele malargar. El perdón es la expresión máxima del amor. Vámonos. ¿Qué decías de mí? ¿Qué decías de mí? Que a ti las viejas se te repegan y se te repegan la panocha con los huevos. A ver, ¿cómo, cómo? A ver, dime una prueba. Ah, no, una prueba. La, 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 la vieja se te repegan en la panocha así y tú ni te vas. ¿Pero a qué hora? Yo no me acuerdo. Ah, es que eres muy tonto tú. Dijiste que en Zacatecas nunca hemos ido a Zacatecas. Ahorita quería que te pusiera la verga con un micrófono para hablar, ¿verdad? Y te puso el teléfono. Cuando le dijiste que te pones la verga, era que te la pudieras con un micrófono, ¿no? Ah, que me ponga la verga para marcar. Están, ¿están, la verga? Sí, sí, pónela. Que te pusiera la verga con un micrófono, ¿verdad? Y así, pues. Ay, cuáquita. Es como, yo ya estoy muy jonqueado, lo siento. No, yo tengo 28 años. Ay, qué frega. ¿Y perfumes? ¿No traes problema? ¿Echarle vino? No, no, no. ¿Estarle vino y tomar? ¿Y no te las metes nunca? Oye, yo no tengo hambre de verga. ¿Cómo se mama? Fíjate que a mí, la esa de Badiraguato, tiene una mondona ahí. Ah, sí. A mí no me gusta eso. Ven, ponla ahí. No, a mí no me gusta eso. ¿Cuál de Badiraguato? ¿La cirugina? La cirugina. Una mondona. Es el plástico para metérselo por el pudicio. Fíjate que yo no tengo esa... No, a veces es la única que me alcanza de llegar. Perdón. Ya no vamos a ir entonces. Ándale, puede que les vaya bien grande. De mañana venimos. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y pues. Sí.